Vivir en tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me demora entero el corazón Y yo no tengo remedio más En la distancia te puedo ver Cuando tus locos me sienten a pie Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus locos me sienten a pie Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus locos me sienten a pie